Y los mil besos que sin darte yo te he dado, podrán hablarte de lo grande de mi amor. Saludos de vuestro ante todo amigo Vicente Alventosa. Emocionado, plenamente emocionado, no me sale otra palabra. Entro en directo hasta la una de la tarde para daros las gracias principalmente. Cada sábado a las 12 es especial, es nuestro disco Movida dedicado a los artistas valencianos de todos los estilos y todas las épocas. No hace falta que argumente una vez más lo que significa Nino Bravo para nosotros. De hecho fue uno de los motivos de fundación de esta emisora, para que pudiera sonar con plena libertad. No hace falta que explique a nadie que es el gran referente de prácticamente todos los artistas valencianos que han venido detrás. Y nacionales e internacionales. Y os voy a decir una cosa. En principio voy a estar hasta la una con vosotros. Pero me gustaría hablar menos de lo que suelo hablar. Porque viendo vuestra respuesta, los mensajes de la cantidad de países que está recibiendo los pinchazos de nuestro enlace para escuchar la emisión online. Creo que lo que queréis es escuchar canciones más que escuchar cualquier tipo de argumento. Que por todos es conocido, aunque es verdad que no nos cansamos de escuchar nunca elogios hacia nuestro querido Nino Bravo. Por tanto, comentaré alguna anécdota, valoraremos vuestros mensajes, vuestra respuesta patente, cariñosa, sincera, de admiración hacia Nino Bravo, 50 años después de su muerte. Pero también os quiero poner canciones, así que de verdad os quiero pedir perdón por presentar un poquito el programa y que no sigáis escuchando canciones. Hemos cumplido ya 12 horas de las 50 que vamos a estar con Nino Bravo. Y por este programa casi que os digo perdona. Hoy te llamo, amor mío, otra vez. Y por este programa de la mañana, mi amor, vuelvo a decirte que te quiero más de ayer. Sé que mañana hemos de vernos nuevamente, pero hoy no puedo estar sin ti. Sé que esta noche has de salir con otra gente, mas no te olvides de mí. Por todo aquello que ha pasado, perdona, perdona y olvida, por los disgustos que te he dado. Perdona, perdona mi vida, y si es que no he sabido hacerte feliz, te verás que lo siento. Perdona, 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 perdona. Perdona, 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 perdona mi amor. Perdona, 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 perdona Aquello que ha pasado Perdona, perdona y olvida Por los disgustos que te he dado Perdona, perdona mi vida Y si es que no he sabido hacerte feliz De veras que lo siento Perdona, perdona Perdona, perdona Perdona, perdona Perdona, perdona Perdona, perdona Un rugir de cuatro vientos Un mensaje nos traía que el 16 de abril Nino Bravo fallecía ¿Quién te impulsó a salir volando a la carretera? Si con ello diste fin a tu vida blanca y bella Te fuiste para volver una mañana de abril con el sol resplandeciente y un canto al gran porvenir En el ir y no volver cambió tu sino la suerte regando tu sangre roja los caminos de la muerte ¿Por qué señor fuiste así? Si él te tenía presente Escalofríos me das solo compensar su muerte Qué triste fue para todos cuando te vimos llegar con un coche enlutado y un eterno descansar Toda España te lloró Lágrimas de fuego ardiente Y en el corazón espinas clavadas muy lentamente Cuando te oigamos cantar ese te quiero, te quiero Mil lágrimas brotarán de los ojos más sinceros Las campanas en el cielo repicaban sin cesar Y la tierra enmudecía de dolor y de pesar Ya te fuiste Nino Bravo Dejándonos el sabor de una rosa perfumada Que el viento se la llevó Esta poesía Es una de las muchas anécdotas Que yo os podría contar acerca de lo que estoy sintiendo en las últimas horas Que me ha llegado a través de Whatsapp De Teresa Nuestra amiga Teresa Marín de Benimamed Nino Bravista En su ADN Que dice que la escribió una tía de su marido Amparo Burgos Calvete se llamaba Que murió en febrero del año 2020 con 102 años Pero esta poesía la escribió el 16 de abril de 1973 Cuando se enteraba de la noticia del fallecimiento de Nino Bravo Mañana se cumplirán 50 años Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Si alguno siente la necesidad de expresar Lo que está viviendo en estas horas Cercanas a ese triste aniversario Del accidente en el que encontró la muerte Nuestro recordado y querido Nino Bravo 50 años después Esta es la grandeza de lo que está sucediendo señores 50 años 50 Y creo que estamos todos los valencianos particularmente orgullosos Todos los españoles Y cualquier habitante del planeta Tierra Estamos recibiendo muchísimos mensajes de Latinoamérica Nuestros hermanos de allí están emocionados también Con este homenaje a Nino Bravo Con este y con todos los que están haciendo Todos los medios de comunicación De repercusión nacional, internacional Hoy hay actividades en el museo de Nino Bravo En Ayelo de Malferit Es realmente desbordante todo lo que está sucediendo Felizmente desbordante En particular en lo que refiere a nuestra emisora Pues esto nosotros lo tenemos pensado Desde hace muchísimos, yo os diría que años Que nos esperábamos a este 50 aniversario Para hacer 50 horas De Nino Bravo Y os digo una cosa Pocas me parecen Sabéis que esto no se trata de una cuestión de cantidad de horas De algo al peso Si eso es lo más sencillo De hecho Estrictamente no vamos a hacer 50 horas Porque tenemos Bueno, tenemos el programa Laicos en Acción Que sí que va a poner canciones de Nino Bravo también Tenemos el Magnetofón Que va a poner canciones de Nino Bravo Y tenemos la retransmisión Del Valencia-Sevilla Que Nino Bravo era un gran valencianista Y estará muy pendiente De que el Valencia Consiga los tres puntos Que también pondrá canciones de Nino Bravo Pero El lunes El domingo por la noche El lunes vamos a continuar Si es que no se trata de una cuestión de horas Continuará sonando Nino Bravo Porque es realmente Lo que nuestro corazón nos dicta Lo que nos apetece Yo os voy a contar Mi particular experiencia Anoche Sentí muchísimo orgullo Cuando empezaron a sonar Las canciones de Nino Bravo Cuando ya vimos que era una realidad Que aquello que dijimos Lo estábamos cumpliendo Y creo que conforme pasen las horas Esto que va a hacer Play Radio Va a ir cogiendo Más cuerpo Más entidad Más sentimiento Y creo que realmente Con el paso del tiempo Se va a valorar más Aún si cabe Lo de que una emisora de radio Esté 50 horas Más de 50 horas Con Nino Bravo De forma continuada ¿Por qué? Porque esta emisora Responde A sentimientos A emociones Afortunadamente Oiga Ojalá no llegue el día Que esta emisora Tenga que depender De Pues de Madrid Barcelona De Desconexiones Territoriales De un grupo mediático Que te diga Lo que tienes que hacer Las canciones que tienes que poner Ojalá no llegue nunca ese día Porque entonces Nosotros tenemos Plena libertad Para hacer iniciativas Como esta Yo esta noche Me he despertado Muchas veces Muchas veces O sea Me despertaba a las 2 y media Me volví a despertar a las 4 Me despertaba a las 5 Y cada vez que me despertaba Cogía el móvil Y ponía Play Radio Y comprobaba Que seguían sonando Las canciones de Nino Bravo Y tenía curiosidad Por saber cuál sería la siguiente Y por ver si la conocía O si recordaba el título Había canciones Que yo hacía mucho tiempo Que no escuchaba ¿Os ha sorprendido alguna? ¿Había alguna canción Que no conocíais? ¿Qué estáis sintiendo? Bueno se está escuchando Mucha gente Además de otros países Gracias a todos Amigos Unidos por Nino Bravo Y por la radio Será bonito Será precioso He recibido mensajes También muy halagadores Algunos me dicen Que estamos haciendo Unito En la radio Lo estamos haciendo Por Nino Bravo Si alguien hay que darle Las gracias es Es a él Mi amigo Aitor Fernández Baños Gran Nino Bravista De corazón Me ha mandado Un mensaje precioso Que una emisora Como Play Radio De Valencia Pare sus emisiones Habituales Para radiar Nada más Y nada menos Que durante 50 horas Las canciones Es simplemente Para levantarse Y quitarse el sombrero Muchas gracias Y a todo el equipo De Play Radio Por detalles Tan grandes Como este Anoche me escribí Al cuñado De Nino Bravo Manu Martínez Que la verdad es que Hemos estado Un tiempo Desconectados Y él me explicaba Que es Que ha estado Con algún problemita De salud grave Pero que estaba Muy emocionado Anoche Escuchando las 50 horas Que estábamos Dedicando a Nino Bravo Y que nos felicitaba Y esa felicitación Pues la verdad es que La agradecemos muchísimo La valoramos muchísimo Y nos honra Y nos anima A seguir con estas iniciativas Y ¿Sabéis la de fotografías Que me están llegando De vuestras radios En los coches Con el 107.7 Me grabáis vídeos Cantando canciones De Nino Bravo Es realmente emocionante Realmente emocionante Creo que Está mereciendo Mucho la pena Esta iniciativa Quiero agradecer A todos mis compañeros Que la han hecho posible Que han preparado La radio Para que Solo suenen Canciones de Nino Bravo Con sus emites Personalizados A Balmespro Servicios Inmobiliarios Que lo está patrocinando Rafa Navarro Gracias de corazón Estás contribuyendo A este Hito De la historia De la radio Y sobre todo Saber que estás tú Al otro lado Y que estás emocionado Esa es Nuestra mejor motivación Mi gran amor Ha sido tú Aurora, cielo Y paraíso De juventud Mi gran amor Si no es por ti Mi vida vacía Sin luz estaría Mi gran amor Quisiera ser Bendigo rey Bendigo rey Centinela De tu querer Poder soñar Sin despertar Que soy tu alegría De noche y de día Y siempre tu vida Y siempre tuya Y la vida mía Mi gran amor Te conocí Te conocí Mi gran amor Y el árbol Y el árbol Seco de mi vida Ya tiene flor Y sé cantar Al despertar Al despertar Al despertar Que soy tu alegría De noche y de día Y siempre tuya Y siempre tuyo Y la vida mía Y siempre tuyo Y la vida mía Y siempre tuyo Así Y siempre tuyo Y siempre tuyo Para enviar notas de voz O whatsapps De acuerdo 637 60 89 90 Estamos en la hora 14 Creo más o menos De las 50 Van a ser más de 50 Ya os lo digo No es una cuestión De cantidad de horas 637 60 89 90 Vamos Con algunos De vuestros mensajes Todos preciosos Y los que estoy recibiendo También por redes sociales Es una inyección de energía Como no os podéis imaginar Katy Como dice Nino Bravo Gracias a ti Estamos disfrutando Como niños Con zapatos nuevos Esto solo lo hace una persona Como tú Con un corazón grande Muy grande Yo creo que todos Lo haríamos por Nino Bravo ¿Verdad? Juan Pedro Guaita Estoy escuchando Un montón de horas Canciones de Nino Bravo Y aquí sigo Escuchando las 50 horas De Nino Bravo Y a ti Vicente También nos gusta oírte Aunque sea un poquito Pues gracias Vamos a estar hasta la una ¿De acuerdo? A ver Por aquí tenemos una nota de voz Yo no olvido Yo no olvido Yo llamo de chiva Estoy súper emocionada Del programa que estáis haciendo Estoy toda la mañana Con la radio en marcha Y es que bueno Nino Bravo para mí Ha sido Lo más Yo creo que de donde esté Estará muy contento Por lo que se está haciendo Por él Fue una lástima Porque hubiera llegado Muy alto Y ahora sí Después de muerto Ya ves Dónde está Así que muchas gracias Por el programa Y quisiera que dijerais La hora Del programa Que va a hacer Televisión Española En la 2 Que no sé si es Hoy o mañana Por favor Dile por la radio Para que nos Lo sepamos todo Es que no No recuerdo Lo oí en la tele Pero no recuerdo Cuando Si era esta noche O es mañana Por favor Vicente Dile por la radio Muchísimas gracias Por el programa Que estáis haciendo Gracias a ti amiga El programa El programa al que te refieres Imprescindibles Se emite el domingo Mañana A las 9 y 25 De la noche En la 2 De Televisión Española Mañana en la 2 A las 9 y 25 De la noche Hubo un preestreno Aquí en Valencia En la Filmoteca Valenciana Lo que fue ayer O antes de ayer De acuerdo Es una barbaridad Maravillosa Como todos los medios De comunicación Se han volcado Con este Triste aniversario La muerte de Nino Bravo No deja de ser triste Pero a la vez emociona Sin duda Que haya pasado Medio siglo Y que esté tan vivo Y que siga provocando Reacciones como la De nuestra amiga de Chiva Que acabáis de Escuchar Y por supuesto Play Radio La radio que siente Valencia Y la radio en la que Uno de sus pilares Es Nino Bravo Tenía que reaccionar Y además sabéis Que a nosotros No nos hace falta Que sea el 50 aniversario Para seguir con Nino Bravo ¿Verdad? Nosotros estaremos El lunes El martes El viércoles El jueves Y así sucesivamente Mientras esta emisora Salga al aire Todos los días Chusa Vicente Que canciones más bonitas Muchas las desconocía De Nino Bravo Estoy escuchando Gracias por enseñarnos Estas canciones menos conocidas Pero que son tan bonitas Como las más conocidas Estoy disfrutando Muchas horas Un abrazo Y feliz fin José Vicente De Catarroja Vicente Que gozada El poder oír a Nino Bravo Cada momento Que enciendo la radio Sin duda Una de las mejores ideas Que has tenido No puede haber Mejor homenaje Yo siempre he dicho Que el mejor homenaje Hacia un cantante Es escuchar sus canciones María del barrio De San Isidro Hola Vicente No me puedo despegar De la radio Y encima la estoy escuchando Por el móvil Porque estoy lejos Vicente ¿Sabes lo que a mí Me pasa Cuando escucho La voz de Nino? Es como si estuvieses Mirando El fuego En una chimenea Que te hipnotiza El fuego hipnotiza Cuando estás mirándolo Pues algo así Está muy bien descrito Luis Saez Creo que es Preciosa poesía Me la podrías mandar A ver si ahora Al final del programa Te la envío ¿De acuerdo? Nuestro amigo El Carreter De Tabernas de la Baitigna Vicente El programa de las 50 horas De Nino Bravo Es espectacular Historia de la radio Grande Ojalá Dios Nino Bravo Nos esté escuchando Yo creo que sí Yo creo que sí Los que tenemos fe Pensamos que sí Lo estamos haciendo por él Y ojalá Dios Haga esta radio Para siempre Pues ojalá Paqui de la Malva Bravo, bravo Genial Mira que estoy llorando Toda la mañana Idolatro a Nino Bravo Karol Nino Bravo Me encantáis Por la gran labor Que estáis haciendo Soy una carcaixentina Que tengáis un feliz fin de semana Gracias Me gustan todas Pero especialmente Mi tierra Este mensaje es de Jesús De Paiporta Vicente Enhorabuena por el programa Y Play Radio Recuerdos imborrables Molbo homenaje a Nino Bravo Paqui Seguro que Alguien te dijo Que no se podía Pero sí se puede Al menos Play Radio Y tú Sí habéis podido Pues sí Paqui Siempre Y en concreto Con Nino Bravo Siempre me han dicho Que no Y siempre lo prohibían Los mismos Los que están ahora Homenajeándole A mí me lo prohibían Pues Da igual El fin es el homenaje Equipazo Play Radio Inmaculada Un gran cantante Y gran persona Nos dejó un gran legado Su música Allá donde esté Seguro que cantará Como sólo él sabía hacerlo Miguel Ángel Buenos días Chófer de la línea 16 De la MT Desde bien temprano Estoy escuchando Todas las horas De Nino Bravo Pedro Fernández Bueno Vicente Vaya programa tan maravilloso Y que sepas Que el homenaje También lo está haciendo Él desde el cielo A nosotros Porque de bien nacido Ser agradecidos Y nosotros estamos Muy agradecidos A sus canciones A su vida A ser la referente La voz valenciana Y simplemente decir Que En este sentido Dios Fue un poquito Con mis permisos Desde el cariño Respecto y el humor Un poco egoísta Y se lo quiso llevar con él Y decirte que Soñar con Nino Bravo Y que desde el cielo Él nos está escuchando Sí, sí, sí Nosotros a él Pero él también a nosotros Un gran abrazo Viva Nino Bravo Viva la buena gente Y viva Play Radio Y tú te irás Pepe de San Marcelino Pepe de San Marcelino Y a la gente venidera Y a la gente venidera Y a la gente joven Y a la gente joven Que lo está oyendo ahora Y desde Hispanoamérica De todas las partes del mundo Enhorabuena Y felicidades Muchas gracias Muchas gracias Pepe Salvador Ferrer Vaya cantidad de canciones Muchas no las conocía Qué gozada con todas ellas Es que Escuchando todas las canciones De Nino Bravo Es cuando se ve realmente Su grandeza Su capacidad vocal Interpretativa Recuerdo el mensaje Para los oyentes nuevos 637 Nuevos Bienvenidos Y aquí tenéis vuestra casa ¿De acuerdo? 637 60 89 90 Notaréis que esta es una radio Emocional 637 60 89 90 Hola Vicente Soy Nacho Garrido La mañana que falleció Nino Bravo Yo estaba haciendo el servicio militar En el regimiento de artillería Número 17 de Paterna Estaba de servicio Y recuerdo que llegó un compañero Y me dijo Ha fallecido Nino Bravo En accidente de tráfico No se me olvidará jamás Un saludo Estoy a tu lado Soy tu esclavo Ahí me están llegando mensajes Que no tengo memorizados Quienes sois Felicitaciones Vicente Por este homenaje a Nino Bravo Descanse en paz Leonor Desde anoche a las 9 Tengo los auriculares en las orejas Y sigo con ellos puestos Gracias, gracias Y si esta noche He escuchado muchas canciones Que no conocía Gracias por todo David, qué grande eres Esto solo lo puede hacer Una gran persona como tú Bueno, lo estamos haciendo Todos juntos Vicente Muchas gracias Por decirlo de la tele De veras Yo Esta emisora No la había escuchado No la había escuchado Nunca Bueno Oía la 97.7 Había en discos Pero hace dos años La encontré Y bueno Ya no he dejado de escucharla Soy la misma de antes La de Chiva Bueno Soy Victoria Que dedique mucho El disco Así que muchas gracias Vicente Por decirme Es que no sabía exactamente Si era hoy o mañana Muchas gracias Mira Ahora Antes lo he dicho A unos de Madrid A ver si Para que lo vean Vale, gracias Gracias a ti A mandar Para eso estamos aquí Marco Antonio Y Garza Inmenso y grande Nino Qué placer Para los oídos Y el corazón Un homenaje fantástico Fantástico Vicente Un abrazo Gracias Mensajes Si tenéis la Vamos a estar solamente De 12 a 1 Luego seguirán sonando canciones Expresar lo que sentís Por Nino Bravo 637-60-89-90 Ampi Un gran homenaje Pero se lo haces a diario Estoy enganchadita a la emisora Que disfrutes Ampi María José Vicente Como tú dices Será bonito Todo esto después de 50 años Yo anoche no podía dormir Y estuve escuchando Canciones hasta que Finalmente pude Hoy sigo escuchando Todo el día Nadie más que Play Radio Puede hacer esto Muchas gracias Josefina también Desde Benetuser Escuchando gracias Amparo Campillo Vicente estoy emocionada El hecho de oír a Nino Bravo Es escuchar la banda sonora De mi vida Un millón de gracias Milagros Que gran programa Enhorabuena Paqui Segarra Vicente Desde anoche a las 9 Estoy oyendo a Nino Bravo Enganchada Enganchadísima Es maravilloso Y emotivo Soy Valeria Navarro Hija de Rafa Os quiero agradecer Por toda vuestra labor Tenemos un De Rafa Navarro De Valmes Pro Nuestro patrocinador De esta iniciativa Que está marcando Un hito en la radio Tenemos un patrimonio Magnífico en Valencia Y lo que hacéis Es una de las mejores Maneras de conservarlo Gracias por el homenaje A Nino Bravo Es uno de los cantantes Favoritos de mi abuela Y sé que ahora está sonriendo Mucho desde el cielo Se fue con Nino Pero ambos siguen aquí Muchas gracias Valmes Pro Gracias Continuamente también salen Guiños para Valmes Pro Como agradecimiento Paco Fontanero Hola crack Un saludo para Eva Mi mujer Laura Mi hija Están todos en el taller Conmigo Escuchando Nino Bravo Buenos días Soy Víctor Rosé Magnífica Mañana escuchando Nino Bravo Y todo lo que me queda Me voy de viaje Y lo llevo puesto Soy Mariam Tenía 13 años Y fue un golpe Que aún no me lo creo Ni él se creería Que 50 años después Seguiría siendo tan querido Y tan recordado Paz Grande es poco Para expresar mi agradecimiento Juan de Alcácer Vaya programón Gracias Vicente Carmen Plantado Enhorabuena Vicente Nino Bravo Seguro que no se ha quitado Los auriculares desde anoche Qué orgulloso estará De Play Radio Qué orgulloso estará De su Valencia Bueno ya veis Que de todo el mundo Menudo fiesta Llevará ahí arriba Mensajes al 637 60 89 90 En este programa especial Quiero poneros una rareza Que descubrimos hace unos años Que yo os la he puesto Muchas veces Sobre todo en los programas especiales Para Nino Llevo un tiempo sin ponerla Y es una Un ensayo Una maqueta De la canción Esa será mi casa Con la que Nino Bravo Intentó representar a España En Eurovisión Pero que se la Rechazaron Por ser una comercialada Qué cosas Tienen la vida ¿Verdad? Bueno pues vais a escuchar A Nino Bravo En lo que se supone Que es un ensayo De la canción Con un piano Solo un piano Y la voz Y la voz de Nino Bravo No está No es un audio Remasterizado Pero hay que agradecer muchísimo Que hayamos podido conseguir Este incunable Al final de la canción Parece que incluso Se le olvida un poco La letra Y tararea un poquito Hasta que vuelve A coger el ritmo Creo que tiene Muchísimo valor Es una manera De sentir muy vivo Y muy humano A Nino Bravo Escuchamos este ensayo De Esa será mi casa Un libro Que hayo de ti Una parte Que hayo de ti De No De No De No De 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 La Que Da Mi Su Si no me necesito que brilla Allí quedará mi amor Entre las paredes viejas Esta será mi casa Cuando me vaya yo Esta será mi casa Cuando te diga adiós Esta será mi casa Cuando te diga adiós Esta será mi casa Cuando me vaya yo El fuego sobre las muertes Cubre nuestras llenas El viento adorra el recuerdo Llegándonos a nuestro amor Un río sin cruz Se derrame la mesa Se acuerda el sol Y se cierra una puerta Esa será mi casa Esa será mi casa Cuando me vaya yo Esa será mi casa Cuando te diga adiós Cuando te diga adiós Esa será mi casa Esa será mi casa Cuando me vaya yo Cuando me vaya yo Esa será mi casa Esa será mi casa Esa será mi casa Esa será mi casa Ahora que te alejas Solo me dejas Sin tu amor Vuelvo a estar sin ti Vuelvo a estar sin ti Sé que te perdí Ahora que te alejas No puedo escuchar esta canción Sin emocionarme No puedo Vuelvo a estar sin ti No puedo Bueno El teléfono Está sonando en todo momento Lo que pasa es que No estoy cogiendo llamadas Porque si no ya No daría tiempo Solo estoy atendiendo Los mensajes de De whatsapp Y notas de voz Gracias a todos He recibido un mensaje Muy especial Que nos colma Y nos emociona Nos lo envía Nuestro amigo Porque ante todo es amigo Con independencia De que sea candidato Alcalde de Valencia Fernando Giner Ya sabéis Por el Grupo Ciudadanos Pero es que está En uno de los autobuses Que van camino De Ayelo de Malferit Con un montón De ninobravistas De corazón Y dice que nos están escuchando Y este locutor No puede sentir más emoción En la foto está Con Eva Ferri La hija pequeña De Nino Bravo Pues un besito para Eva Amparo Para todos los que vais En esos autobuses Que disfrutéis En Tierra Santa En Ayelo de Malferit Bueno, seguro que Tanto Eva y Amparo Están pasando por unas horas Muy emocionantes De auténtico vértigo ¿No? Vértigosamente emocionales Que disfrutéis muchísimo Y gracias también Por todo lo que hacéis Por Nino Bravo Para disfrute de los demás ¿No? Por todos los homenajes Y estas iniciativas Gracias Nosotros seguimos Eh... Tenemos muchos mensajes José Luis Pérez De Mascamarena Vicente Excepto las horas En las que duerma Me he propuesto Escuchar las 50 De Nino Bravo ¡Qué bueno! Mientras esté despierto Lo estaré escuchando Es mi homenaje Es como una... Muy bonito José Luis, gracias Eh... Hola, me siento muy emocionada Sois únicos No sé cómo expresar Lo que siento Cierro los ojos Y aún recuerdo Cuando dieron la fatal noticia Yo tenía entonces 14 años Soy Elena Bullón Un besito, Elena Y gracias por escribirnos Mensajes al 637-60-89-90 Amparo Chulía Vicente Desde ayer a las 9 de la noche Excepto cuando me dormí Estoy escuchando Las 50 horas con Nino Bravo Y descubriendo canciones Que no conocía Gracias por tu ingenio Y por todo lo que haces Inés Vicente Escuchando el programa de Nino Bravo Me ha llegado al corazón La poesía de la señora centenaria Que has puesto Mi hermano también era de Nino Bravo Y ahora está en el cielo con él Venja Enhorabuena por esta grandísima iniciativa De homenaje a nuestro querido Nino Bravo Está llamando mi suegra Pero no puede contactar con vosotros Ya digo no No estoy atendiendo el teléfono Porque es que si no, no llegamos Rafa Navarro de Balmes Pro Mil gracias Mil gracias a ti A la radio No me salen más palabras que gracias Sem Platform Vente, vente Gente, tú has llego con esta canción Pero yo estoy toda la mañana llorando Soy la de Chivar Has escuchado a las canciones Que estoy llorando y mira Desde mi invento y lloro Señores, ¿Será grande esto? 50 años después Siguen llorando Todos aquellos que escuchan sus canciones Siguen llorando Muchas gracias por las 50 horas de canciones de Nino Bravo Hay cantantes buenos Pero con un nivel superior Es llegar a ser emocionante Y Nino Bravo es emocionante Soy Fran de Valencia Vicente, escuchando a Nino Bravo Con un piano y la canción de mi casa Me reafirmo más en que Si era un gran ser humano Más humano todavía Si no lo siguiente Yo sé lo que digo Tú me entiendes y los oyentes también Pilar Moscardón Vicente, qué gran programa estás haciendo de Nino Bravo Es que tú eres único para todas estas cosas Estás recordándome Pues bueno, pues muchos momentos vividos con él Y la verdad que hay actuaciones también Que le he visto en directo Y muchísimas cosas Qué pena, qué lástima de persona Que se murió tan joven Pero bueno, queda su legado Y yo creo que para toda la vida Toda la vida, toda la vida Porque la juventud hoy en día También lo conocen Y mira que ya hacía 50 años de su muerte Un besito Vicente Y estoy encantadísima de escuchar la radio De verdad que sí Muchísimas gracias a ti Llorar, llorar, luchar, reír Sentir, amar, sufrir Eso es vivir, eso es vivir Soñar lo que fue nuestro Deber en las pasiones Caminar siempre adelante Aunque tengas que sufrir Eso es vivir Carmen Mena Gracias por este programón No me canso de escuchar a Nino Bravo No me canso Francisco Mora Eres un crack como lo fue Enrique Ginés Bueno, muchas gracias Mira, mensaje de nuestro querido amigo Manu Martínez El cuñado de Nino Bravo Buenos días Vicente Y oyentes de Play Radio en general Como te dije anoche Estoy súper emocionado Por esta iniciativa de 5 años 50 horas con Nino Bravo Qué sensación es Para mí por lo menos Enchufar la radio Y escuchar canciones de Nino Esto es una experiencia nueva para mí Este tipo de iniciativa Es la primera vez en mi vida que la vivo Un homenaje tan original a un cantante Gracias de nuevo Y mis mayores felicidades a ti Y a todo tu equipo Por llevar este proyecto Este programa tan original Mi familia y yo Te estamos muy agradecidos Pues gracias a ti Manu Qué maravilloso es tu mensaje Gracias a la familia de Nino Bravo Por apoyar siempre Las locuras y las travesuras De este locutor Que todo lo que hace es de corazón Por Nino Bravo Rosa del Cabañal Gracias por ese mensaje tan bonito también Estamos muy emocionados Y muy orgullosos Y con muchas ganas De seguir apostando Por una radio emocional Os voy a dejar ya Los que vais en el autobús Camino a hielo de Malferit Que disfrutéis Que os dejéis llevar Que no tengáis miedo De llorar De sentir De pensar De reír De soñar Como dice la canción Vivir Quedan muchas horas Por delante Para seguir Disfrutando con Creo El mejor homenaje Que se le puede hacer Es escuchar sus canciones Y que fluyan las emociones Ya os digo Que van a ser Al final Más de 50 horas Porque en ningún momento Fue una cuestión de cantidad No es una cuestión De cantidad de horas Es una Emoción Es un sentimiento Son los recuerdos De nuestra vida Los recuerdos Las sensaciones Es nuestro mejor patrimonio Es lo más valioso Que tenemos Y en ellos Está Nino Bravo Me despido Con la canción Con la que estoy despidiendo Discomovida Desde el 3 de octubre De 2011 Día que cogió El relevo Del programa musical Decano de España Discomoder Y que será La canción Con la que siempre Despediré el programa Mientras Dios Me dé La oportunidad De tener un micrófono Delante Por ti Nino Bravo Un abrazo fuerte Seguimos nuestro camino Como Tú Seguro querrías Gracias Y no dejéis De sentir Valencia Que vas Adiós Goodbye Que marchas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!